Estamos listos, ya para el primer, bueno no el primer, también el segundo, enfrenta bien los naranjas y los azules. Luego de esa victoria, azul en el gol de espaldas. Señor, la voz, ¿qué se viene? Se viene a continuación, circuito en equipo. Muy bien, circuito en equipo, preparados, azules y naranjas para arrancar Ecuador. ¡Ven, ven, ven, ven! A la cuenta de... ¡Uno, dos, tres, combate! Arrancamos, chicos, en las paralelas, rapidísimo, Juana León del Valle y John Alex Álava. Y por acá continúa un naranja y un azul, que uno por ahí ya va teniendo esa camiseta de nominación. Esa palabra tan tenida para los chicos. Vamos, continuamos. Aquí lo vemos a Tayel, continuando. ¡No, se complicó! Tayel se pone nuevamente de brazo, lo diríamos en esta ocasión en las paralelas. Y los últimos chicos se reúnen allá, podrían tener pase a la siguiente estación. Ahí los tenemos avanzando y ahora empiezan a sacar la tuerca. Una ligera ventaja que marca el equipo azul con Juana León del Valle en esta primera posición. Y también John Alex el rifle álava sacando la tuerca. Parece que lo quiere alcanzar, pero no logra sacarla primero. Juana León del Valle arranca, lucha el segundo en sacar la tuerca. John Alex está a punto de sacarla, lo logra sacar y arranca Fercho en este momento. Vamos, 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 chicos. El tiempo está corriendo 50 segundos en este circuito del equipo. Empieza Nicolás, queda una tuerca todavía. Así lo están haciendo. Qué velocidad la que le está poniendo el equipo azul. Quiere hacer un compadre perfecto ahí. La saca Fercho y empieza nada más y nada menos que es Tayel. Esa tuerca es mía. Muy bien, Tayel, el trabajo que está haciendo. Un chico inspirado en todo lo que quisiera lograr. Pero ya lo vemos a Nicolás, también enfocadísimo. Esta doble pantalla le muestra usted sus equipos. Sus equipos de los amores. ¿Es el equipo naranja o el equipo azul? ¿Es quien está apoyando? Porque sin duda alguna, los chicos quieren demostrar. Demostrarle a la gente que se quieren quedar acá en combate. Vamos, chicos. Al equipo naranja, solamente le falta una tuerca. Con esa tuerca ya estarían del otro lado. Pero cuidado que los azules están acá retomando toda su fuerza. Al equipo Carlitos. Concentración. Lira, se fue el equipo azul a la siguiente estación. Al equipo naranja se complicó. Se quedó. Le falta un poquito por ahí. Se complicó el equipo naranja y los azules por allá. Es con Juan el León del Valle. Ya comienzan a escalar esa cortadora. Se fueron los naranjas. Esto se vuelve a complicar, chicos. Está apretado. Se fueron los naranjas, señores. Y qué brinco y qué golpe que se vio Juan el León del Valle en la rodilla. Pero así está. Continúa. Pasa cada una de las Nets. El equipo naranja le está pisando los talones. Y es que es muy ligera la ventaja que ha mantenido por ahora los azules. Aunque se mantienen punteros. Ahí está Juan con un malestar. Lo decíamos. Se había golpeado la rodilla por lanzarse con toda la fuerza. Y ahí está con un dolor impresionante que no lo podía dejar caminar. Tranquilo. El coach se acerca. Por lo tanto, sigue enfrentado en este momento. El equipo azul y el naranja volando con toda la fuerza. ¿Qué habrá pasado? Está siendo atendido por el coach y preguntándole. Un golpe en la rodilla. Recordemos que Juan mantuvo ya una lesión anteriormente. Ahí se lanza el chico de los zapatos rusa, Nicolás. Y empieza a subir. Mientras tanto, arranca esa reyes mía y lanza. Tallel brinca baja. Salta. Qué velocidad la que le están poniendo. Cada vez se acorta más la distancia entre los equipos. Aquí viene por acá la preocupación. Parece que puede disminuir un poco. Juan del Valle se acaba de poner de pie. Así que el equipo azul puede continuar con fuerza. Mientras que John Alex salaba. Ahí ve de reojo cómo vienen los chicos del equipo. Naranja se tienen que reunir absolutamente todos. Comienzan a escalar tranquilamente. Por acá lo vemos a Nico escalando. Tallel también. Por allá ya está Fercho y John Alex esperando a sus compañeros. Faltan pocos. Faltan pocos. Y eso se estaría terminando en este cuadrante. Atención porque faltan todavía algunas estaciones. Los chicos por allá tomando descanso. Tratan de retomar la fuerza necesaria para continuar. Allá comienzan a escalar. Parece que no han existido caídas mayores. Más tarde le vamos a preguntar a Juan del León del Valle qué le pasó en su rodilla. Pero él está dispuesto a continuar. Sabe que el equipo azul debe retomar. Buenos Aires tiene que retomar puntos que le necesita. Está ahí y por allá va bajando el equipo. Solamente faltan dos combatientes. Y ellos podrían continuar el pecho tierra. Y va llegando, va llegando, va llegando. Atención señores. Porque ya los chicos por allá están desesperados. Y qué decirte a los directores técnicos que le exigen que por favor ya lleguen rapidísimo. Y así es. Se le cumplió al pollito porque ya están todos los azules reunidos por allá. Pecho tierra. Ahí está David Naula, el chico de los pies trabados. Señores, no avanza una con otra. Se enredó. Se le complicó cuando ya estaban a nada de alcanzarlo. Cuatro minutos veinticinco segundos. Se arrastra cada uno de los miembros del equipo azul. Y están avanzando. Vemos a Juan del León del Valle que mantiene esta molestia. En la rodilla lanza, brinca. Ay, ay, ay. Nuestro equipo de médicos dentro de un momento estará también atendiendo a Juan del León del Valle. Cuando se dispone ya el equipo a tocar la campana. Están esperando que estén todos completos. Llega Nicolás. Mientras tanto el equipo naranja pasa a la misma estación y la última. Vamos, 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 chicos. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba la prueba. Cuando están llegando los 4.55 se acercan y tocan. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color azul, azul, azul. Los puntos son azules. Los puntos son azules. El equipo naranja por acá vemos que está continuando el juego. Le está pidiendo, apúrate, Fernando Montiel. Le está pidiendo a Daniel, a David, perdón, que continúe, que continúe. Que toque rápido. Tocó. A ver, dos situaciones. Juan del León del Valle y parece que el equipo naranja tiene reclamo. Juan, ¿qué pasó? A los que caí, había un vacío ahí, entonces el pie se me metió y se me viró el tobillo. Entonces, tengo un dolor ahí fuerte. O sea, sí, sí puedo continuar. Sí puedo continuar, pero igual el dolor fuerte está. Juan, cuidado con las lesiones. Tú tuviste un problema en tu rodilla. Fue en la otra pierna. Gracias a Dios no fue en la rodilla. Pero tienes que hacerte chequear, ver si podrías continuar. Porque en este momento con la adrenalina, el juego, el cuerpo está caliente. No vas a tener el dolor que podrías tener el día de mañana. Sí, sí, sí. Ya voy a ver qué me dice. Igual sí siento, sí siento que estoy bien solo. Solo es el dolor. Ok, Juan. Vamos. Ok, señores, ahí lo vemos a Juan. Al parecer, él dice que se siente bien, que no tiene problema en la rodilla, pero sí sus tobillos son poco sentidos. Dome, por otro lado, tenemos la frustración del DT del equipo naranja. Escuchaba cuando le decía, por seis segundos perdimos. Y no es la primera. Mira, lo que pasa es que uno puede ayudarlos un montón, pero hay algo que yo no les puedo dar. Y en serio les tiene que nacer, y es el amor propio. Si uno no tiene amor propio por mejorar, por querer ganar, por querer apoyar al equipo que se está sacando el aire, no tiene razón de exigir nada en el equipo. A David yo le dije, David, aprieta, cuando te va mal, aprieta. En la red ya frenó, según yo, a propósito. Acá al último frenó, según yo, a propósito. Recuerda que no es a mí el que perjudicas, eres tú el que te perjudicas. Todos los chicos se sacan el aire. Yo solo te pido que aceleres y lo hiciste. Miren, yo no quiero entrar en polémicas con David. Yo quisiera que pongan el video de la última parte, si es posible, en la que se queda atascado ahí, en algo que ensayó conmigo antes y que me diga que no podía subirse. Cuando lo ensayó conmigo antes. Entonces que no me diga a mí que se demoró porque estaba cansado, porque todos estaban jugando exactamente el mismo circuito. Entonces el amor propio es algo que no se puede enseñar. Es algo que tiene que nacerle a uno. Uno tiene que querer esforzarse. Si uno va atrás, uno tiene que tratar de empatar. Uno tiene que tratar de pasar. No decir, bueno, bueno, ya tocaron la campana. Es más, ni siquiera tocó la campana. Me tocó gritarle que toque la campana. Entonces eso no funciona bien aquí así. Ya, ahora voy a hablar yo. Lo que puedo decir es que primero que todo me estoy recién que acoplando a esto. Y esos circuitos, que sí es verdad, ya los pasamos. No es cuestión de destreza, no es cuestión de que no me sale. Es cuestión de que, digamos, aquí ayer se demoró. Se demoró bastante. Y obviamente tuve una remontada porque alcancé a Carlos en la net. Y obviamente sí, un cansancio porque previo a eso también me saqué el aire aquí. No me gusta que digan que no me esfuerzo, que no le meto ganas. Porque es lo que más le meto a esto. Tú no estás aquí todo el día viendo lo que yo hago. No estás viendo todo el día lo que yo... O sea, me has dicho, ni siquiera quiero hablar. Lo único que voy a hacer es que hoy no vienen más juegos. Vendrán más circuitos. Y muchos van a caer con la boca cerrada, nada más. Ok, ok. Esto es importante que lo menciones. Todos, absolutamente todos, tanto los que están frente de pantalla como detrás de pantalla, tienen un montón de obligaciones diarias. Todos tenemos un montón de preocupaciones y complicaciones que tenemos que resolver. Y aún así yo no vengo acá y les digo, bueno muchachos, esfuérzense porque estoy complicado con mi día. Yo vengo acá y vengo para que ensayen los juegos. Vengo para que hacer las estrategias. Y yo lo que quiero es esfuerzo. Yo lo único que pido aquí a cada participante es el 100% del esfuerzo. Y esto te lo digo en serio, como compañero de equipo. No te lo digo por caerte. La próxima vez que tú tengas un error en algo y tú te autoconsueles diciendo, casi lo alcanzo a Carlos, créeme que ese es el paso cercanito a la mediocridad. Tú, si lo hubieses pasado a Carlos, te acepto cualquier cosa. Tú lo empataste ahí y en la siguiente red inmediata, la que viene después, menos de metro y medio, no pudiste pasarla. Entonces no te contentes con los casi cosas. Las casi cosas no llevan a nada. Yo lo sé. Lo único que estaba no excusándome ni nada. Solo estoy como que resaltando porque me estás diciendo que de alguna forma no le metí ganas porque fue lo que escuché al principio, que lo hice a propósito. Estoy primero aprendiendo nuevas reglas. Hoy me enteré que todos tienen que tocar la campana para que un circuito cuente. Por eso yo siempre, siempre digo, ¿cuáles son las reglas que hay? Y esto de la campana, yo no lo sabía. Yo no sabía que todos tienen que tocar para que el circuito cuente. Yo no sabía que había una amonestación de 20 segundos. Lo único que he escuchado es, dale, me rindan. Dice, ¿qué? Pero nunca escuché. Loco, dale que son 20 segundos que cuentan. Métele. A ver, si es que los demás chicos se dan cuenta, yo hasta el cansancio le grité, son solo 20 segundos. Vamos que todavía alcanzamos los 20 segundos. Si no quieres escuchar, eso es otra cosa. Y segundo, todos los circuitos en equipo se toca la campana. A menos que me saques a mí de la ignorancia y me digas que este es tu primer circuito en equipo, ok, te la doy. No sabías que todos tienen que tocar la campana. Si es que es tu primero, entonces estoy de acuerdo. No, no es cierto. En los siguientes, en los anteriores circuitos, todos llevamos al mismo tiempo y ahora todos tocamos. Pero en este momento yo no llegué. No sabía que faltaban 20 segundos, lo repito. Por eso incluso me fui aquí. Tú dijiste, dale, que todavía falta. Yo creí que lo querías terminar por motivación. Yo no sabía que era por segundos. Dale, que faltan 20 segundos. Y no lo digo por pelear, pero sí me enoja que, digamos, si tú no hubieras dicho, no sé, no le metes ganas, me rindo, porque es algo que no hago. Entonces, lo único que digo es que yo sí le meto ganas, estoy aprendiendo las reglas y ya, y el siguiente circuito no va a ser igual. Sí, mira, yo no quiero pelear contigo. Realmente ese nunca ha sido mi afán, pero yo tampoco me guardo nada. Yo le digo a todos, todo. Siempre que en algo a mí me tienen que llamar la atención es porque a mí me tienen que cerrar la boca. Y eso solo pasa con acciones. Y un claro ejemplo te voy a poner. Yo alguna vez dudé de John contra Lucho en un ladrilleros y John me cerró la boca a mí. Yo dije, ya perdimos, y él cogió y lo remontó a Lucho. Eso necesito de ti. No que me cuentes que la próxima, que ya mismo, que cuando te adaptes, esto es algo muy rápido, nominaciones mensuales. Aquí no hay tiempo para adaptarse, aquí hay tiempo solo para mejorar y seguir subiendo. Nada más. Yo quiero decir algo, David. O sea, loco, tú, tanto como yo, también soy nuevo, loco. O sea, no me pareció que a mí me vengas a hablar que yo me estoy quedando, loco. Yo también estoy dando todo lo que puedo de mí. La verdad también para mí es súper nuevo, todas estas cosas, así como tú. Cuando yo llegué, también tal vez tuve un poquito más de experiencia, pero tú también tienes experiencia, loco. Así que no vengas a echarme a mí la culpa de tal vez lo que tú estás haciendo. Me dijiste que yo tengo la culpa porque yo me quedé. Nunca dije que tenías la culpa, dije que tú te quedaste un poco y que yo alcancé a remontar un poquito. Dijiste que yo era el más lento, loco. Nunca dije eso. Bueno, eso no dijo, eso no dijo. Eso sí lo dijo. Mira, yo quiero decir algo para los dos. Escuchen. Quiero decir algo para Tayele y para David. Ambos son nuevos, ¿verdad? Dedíquense a entrenar y a jugar bien. Y cierren la boca al detalle, punto. No, eso es lo que digo. Yo ya no voy a decir nada, lo único que voy a decir es que... Con acciones, nada más. Ok. Ya Percho habló clarito. Y clarito. Clarito, clarito, clarito. Yo no tengo nada que decir, señor. Le vocalizó cada una de las cosas. Un minuto de silencio, un minuto, un minuto de silencio, por favor.